Vendaval sin rumbo La vida que produce mi dolor, que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo Por vivir soñando con un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traime aromas de su muerto Para perfumar el corazón, que por su amor casi, casi, casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Vendaval sin rumbo Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traime aromas, aromas de su muerto Para perfumar el corazón, que por su amor casi, casi, casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traime aromas de su muerto